¿Qué significa el primer alcalde de esta comuna? Homenajeándolo y rindiéndole estos honores por parte del Consejo Municipal, de la alcaldesa y los parlamentarios. Bueno, para mí es un privilegio porque yo tuve la oportunidad de acompañarlo en el primer Consejo Municipal que hubo. Fui concejal en el primer periodo. Y después, bueno, hace años que ya soy dirigente, bueno, para mí es un privilegio tenerlo a cabo. Yo creo que el homenaje y la plazoleta y el salón que ya es un hombre creo que lo tiene muy ganado, muy merecido. Y eso es un recuerdo que va a tener para la historia de San Rafael. La juventud después va a ver y va a explicarle quién era Don Junte porque tenemos un poco mala memoria los chilenos. Oiga, cuéntenos un poco esta plaza. Usted como presidente de la Junta de Vecinos ha sido bastante cuestionada por el monto, por el valor, que se podrían invertir los dineros en otro tema. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien? ¿Le gusta? Yo creo que la gente muchas veces critica por desconocimiento, porque muchas oportunidades no hay que gastar el cefán al lado, dice no hay remedio, piden muchas veces un especialista. Y ustedes, como vieron, los fondos para esto no son destinados para salud, sino que vienen destinados exclusivamente para unas obras que quieren, para la eternidad, o sea, por peridad en el municipio, en la comuna. Y bueno, y el Consejo Regional aprobó los fondos y felizmente, bueno, nosotros como Unión Comunal también aportamos granitos de arena presentando la solicitud, que era algo indispensable, que era para la aprobación del proyecto. Cuéntenos un poco cómo es su relación con la alcaldesa, con el Consejo Municipal, usted que representa a más de 40 organizaciones sociales como son Juntas de Vecinos. ¿Ha sido un buen trabajo? ¿Han podido avanzar en los proyectos que ustedes quieren? Sí, no me tengo ningún inconveniente. Nos llevamos bien con la alcaldesa, con los concejales también. Bien, algunas veces, bueno, hay algunos criterios que no los compartimos un poco, veímos algunas veces, en alguna oportunidad, que hay poca participación ciudadana, ¿ya? Pero, bueno, es un... es gasto del oficio también, y algunas veces yo no veo que sea una mala intención, a lo mejor muchas veces por desconocimiento de las leyes. Pero me ha ido mejorando bastante. Mire, además hoy día apareció en las redes sociales un ataque a la alcaldesa, llamándola de ladronas, de poco enradez, sobre todo por el tema de la plaza, que se había comprado casa en otros lugares, con lo que quedó de la plaza. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, desconozco la noticia que usted me da, y bueno, en nada, no sé, no soy quien yo para estar juzgando. Para eso hay tribunales, hay consaloría, hay otro ente, el mismo Consejo Municipal tiene su papel principal, que es fiscalizar, como fiscalizadores. Ellos serían los encargados en este momento de evaluar la situación, pues yo no comparto la idea, tampoco no me corresponde a mí juzgar. No, pero es otros candidatos que tiraron un papel a su casa con esa nota, son panfletos acusándola de ese tipo de cosas. No, totalmente lo desconozco. Bueno, yo no vivo acá en el sector urbano, yo soy de un sector rural, de Banguilemito, que estamos a 9 kilómetros de acá de la plaza de armas del municipio, así que no, no, lo desconozco la noticia, me sorprende con lo que usted me dice, pero le reitero, no lo comparto. Son otros los caminos a recurrir para ver estas situaciones. Me imagino que ustedes están muy preocupados, sobre todo por el tema de los sectores de Huiborboa, donde hay una planta que está emitiendo malos olores y que a través de varias reuniones con los vecinos han manifestado que se retire este... ¿Cómo va este trabajo? Bueno, nosotros no hemos trabajado mucho en conjunto con ellos, bueno, en parte porque la Junta de Vecinos que ellos manejan esta situación tampoco vienen a las reuniones de la Unión Comunal, pero eso nos quita a mérito también a que nosotros, bueno, más que nada nosotros lo hemos apoyado en algunas reuniones con autoridades en Talca. Es que es un papel que muchas veces uno no lo ve, porque acá lo que más ve son los volantes y los dítricos que distribuyen o los panfletos que están pegados por ahí en algunos lienzos. Esto es lo que más ve la gente, pero no siempre es lo que más ayuda a solucionar el problema. Yo por lo que tengo entendido, bueno, se le dio una prórroga más a la empresa, ojalá que por bien entre los vecinos, digamos, esto llegue a buen puerto y no se realice la planta ya, pero hay que estar consciente también que todo lo que uno bota, digamos, alguna parte va a dar. Entonces, no sé, pero ojalá que por el bien de la comuna y de los vecinos especialmente de allá, esto llegue a feliz término y la empresa tenga que buscar otro terreno. Queda un año de gobierno municipal, después viene un periodo nuevamente de cuatro años. ¿Qué le gustaría a usted como presidente de la Unión de Juntas de Vecinos ver en San Rafael? Algo concreto que le gustaría que estuviera presente acá. Bueno, nosotros hace tiempo que estamos pidiendo que se... tener un edificio, un centro comunitario. Hay un plano, se presentó en el gobierno anterior que estaba el señor Poblete, de alcalde, y por distintas razones, no sé, parece que el costo era muy elevado. Era un edificio, un centro comunitario un poco parecido a lo que hay en Talca, un poco más chico, sí. Pero hace mucha falta porque aquí hay varias instituciones que no tienen sede. Nosotros mismos como Unión Comunal tenemos que andar solicitando salón municipal, alguna sede, es incómodo. Y está el terreno y yo creo que hace mucha falta para tener un salón donde hacer reuniones en forma permanente y para número numeroso, digamos, porque aquí las sedes son chicas, unas sedes, 50, 60 personas, y quieran, no es práctico, hay muchos salones, muchas veces uno postula a talleres y no encuentra, hay que estar pidiendo la sala de la escuela acá en San Rafael, es incómodo. Ojalá algún día, digamos, podamos lograr el tan anhelado proyecto y tener un centro comunitario que serviría a la institución, no solamente a la Unión Comunal, si eso sería para bien del municipio y de la Junta de Decisiones en general. No solamente a la Junta de Decisiones, aquí hay muchas organizaciones funcionales, clubes deportivos, clubes de huaso, bueno, los bomberos tienen su salón ahí, pero no hay que ser egoístas, digamos, les serviría a todos. ¿Algún mensaje a la gente de San Rafael que lo va a ver? Bueno, un saludo para ellos nomás, y bueno, y decirles especialmente a las personas de acá de San Rafael, y a los niños que cuidan la plazoleta que se acaba de inaugurar, y el salón también que sacan el máximo provecho posible, ya, con exposición y un poco educar a la gente, si eso es el sistema, el educar no ocupa espacio, no hace bien a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.